Música 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 Y por eso todos hoy decimos, corre cortes no, corre cortes no, debes respetar y debes educar. No sé si hay otro dinero, pero sé que sin comparte con los ojos, el futuro le veremos y verás. Decidimos estar como antes, los mayores nos explican que el dinero siempre ha habido, pero por lo que pagamos, no hay más distinto unido. Y por eso todos hoy decimos, los mayores nos explican que el dinero siempre ha habido, pero por lo que pagamos, no hay más distinto unido. Los mayores estudiantes, agachan la cabeza, los buenos estudiantes, luchan, 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 los malos estudiantes, agachan la cabeza, los buenos estudiantes, luchan, luchan. ¡Gracias! 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 Y si aquí somos el futuro, deberemos ir delante. Exigimos estar como antes. Los mayores nos explican que dinero siempre ha habido, pero por lo que parece se haya mal distribuido. Esto es todavía más impunto. Yo digo a los gobernantes, por favor, abran los ojos. El futuro está perdido si no invierten en nosotros. Y por eso otra vez repetimos. No recordes no, no recordes no, debes respetar mi derecho a educar. Si mi amigo es inmigrante y español no sabe hablar, en una clase de 30 dime quién le va a enseñar. Si hay cada vez menos ayudas, ¿quién? No nos quites profesores, no a las aulas y a ciudades, no nos quites las ayudas por los niños en pedagas. No recordes no, no recordes no, no recordes no, debes respetar mi derecho a educación. Las comillas con los libros hay que no puede pagar, es una gran injusticia, no se puede tolerar. No recordes no, no recordes no, debes respetar. No recordes no, no recordes no, que la escuela va a ser y está acercado de este mono. ¡Sí, sí, 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 sí. No recordes no, no recordes no, debes respetar mi derecho a educación. No recordes no, no recordes no.